7 novenos elevado al cuadrado. Siempre que veamos paréntesis que rodean a toda la fracción, este exponente afecta a ambos, primero al 7. Indica que este 7 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Siempre el exponente te dice cuántas veces multiplicar. Ahora debajo, 9 multiplicamos por sí mismo también dos veces. Arriba, 7 por 7, 49. Debajo, 9 por 9, 81. Listo. Fin del ejercicio.